Poco a poco, Christian Chávez ha conseguido cambiar su físico, pero no hablamos de alguna cirugía en el rostro o algo así, sino más bien al ejercicio de disciplina que ha tenido durante años para lograr tener un tonificado cuerpo. El proceso no ha sido fácil, pero los resultados hablan por sí solos y son una recompensa de su arduo trabajo en el gimnasio. Lejos está la imagen del adolescente que mostró en la exitosa telenovela Rebelde 2004, que, si bien su personaje era bien parecido, en realidad no tenía una figura atlética. Pero después de algunos años, Christian comenzó una vida más fitness que lo hizo cambiar drásticamente. Además, el divertido encuentro de Dulce María y Christian Chávez fue un cambio progresivo, poquito a poquito, aseguró el actor y cantante de 34 años a People en español. Primero fui modificando mi dieta, haciendo ejercicio y, cuando empecé a ver los cambios, me esforcé aún más. Pero es un proceso que tomó tiempo y creo que es disciplina también. Ahora, los músculos son visibles en su cuerpo, al igual que su marcado abdomen, el cual presume con frecuencia en sus redes sociales. Pero el cambio, afirmó, no solo ha sido físico, sino también mental y hoy en día se siente más fuerte y con la certeza de que puede cambiar en él lo que desea. Es padrísimo obviamente ver los cambios, pero sobre todo cuando empiezas, a ver que hay cambios en ti por dentro, porque creo que cuando empiezas a lograr esos cambios es como saber que tienes el poder de no solamente hacer eso, sino que puedes modificar muchas cosas en tu vida, explicó Christian. Además, Like, la serie sucesora de Rebelde, tendrá un elenco internacional y entre los tips que da es dormir bien y comer a las horas indicadas, y sobre todo ser constante, algo que en su caso, le ha dado maravillosos resultados como el cuerpazo que está por lucir en la nueva telenovela juvenil de Televisa que está por estrenarse, Like, la leyenda, donde dará vida a un apuesto profesor. Fotos, clases e Instagram Más noticias en MSN Muere modelo del vídeo cuando caliente el sol de Luis Miguel Galería de Excelsior